Inclinadita en su alcoba, ella llora en el silencio Con un llanto que se junta con tres velas de incienso Pues su corazón sufría con inmenso desconsuelo Y una estima que se junta con el polvo de este suelo Fue líder de su iglesia, más cayó en boca del lobo Se ha apartado del camino porque su novia es su todo Ella hace todo lo que su pareja exige Y cuanto por él ella sufre es lo que su cuerpo exhibe Porque él lo humilla en público y le grita ante la gente Y ella jura en su mente que él la trata diferente Cuando el corazón te ata, razonable es imposible Y las verdades más concretas se nos hacen invisibles Queremos ver amor donde solo hay sufrimiento Pues las heridas que más duelen están en los sentimientos El canto que más pese por asuntos del noviaco Y en el corazón blandito es lo que más te deja rasgos Si es que podemos amar y aún así estar vacíos Porque lo mejor de amar es ser correspondido Si es que podemos amar y aún así estar vacíos Si en nuestra relación no habita Jesucristo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De ella si no tiene paz ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si en su amor no habita Jesucristo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De ella si no tiene paz ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si en su amor no habita Jesucristo Ella crema sus mejillas por llorar tanto el delito ¿Cómo puede ser amor? Tanto insulto y tanto grito ¿Cómo puede ser amor? Un sentimiento que no agrada ¿Cómo llorar por alguien que la trata como nada? Pero teme quedarse sola y deja que la destroce Porque ese amor mediocre es lo único que ella conoce Habrá siempre un mañana pero no es a su lado Y es que en los cuentos de Adel Príncipe no es el malvado Ella ora ante Dios Padre para que su novio cambie Pero el cambio está en ella porque no esté más nadie ¿Cómo puede Dios obrar si quiere el que se lo quite? ¿Cómo puede Dios obrar si no se lo permite? Lo que de Dios te aparta de Dios nunca proviene Lo que de Dios te aparta nunca te conviene Pero está de ti salir del lado de la fiera Porque nunca hará en ti nada que no quieras ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De ella si no tiene paz ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si en su amor no habita Jehová ¿Qué será? 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 No es la verdad, es la base de tu alma y la raíz de la bondad Todo lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta Es el amor que Jesucristo te exhorta Y cuántas lágrimas lloramos por nuestras parejas Pues lo que inspiraba amor ahora inspira quejas Ya no hay sonrisa, mucho menos hay caricia Pues lo que te daba aire es lo que ahora más te asfixia Caminado entristecido con el corazón querido Atado a una relación sin progreso y sin sentido Dejamos que los problemas hasta lleguen a su cumbre Intercambiamos el amor por la pena y la costumbre Renunciamos hasta Dios y a su manto que nos cubre Y no podemos renunciar a un corazón que sufre Pero Dios guarda de ti y del corazón que tiene Y si confías, espera que tu recompensa viene Más no te conformes a lo que exige tu piel Dios quiere lo mejor porque tú eres lo mejor Para ti ¿Qué será, qué será, qué será? De ella si no tiene paz ¿Qué será, qué será, qué será? Si su amor no habita Jehová ¿Qué será, qué será, qué será? De ella si no tiene paz ¿Qué será, qué será, qué será? Si su amor no habita Jehová Sin su amor, sin su amor, no habita yo Sin su amor, sin su amor